¿Qué onda plebes? Un nuevo vlog y estamos en nuestro penúltimo vlog del viaje Si hermanos, triste realidad pero hoy estamos a domingo y mañana sale nuestro abuelo a mediodía Así que estamos en nuestro penúltimo día, no queda más que disfrutar el momento En nuestro primer viaje juntos como lo habíamos dicho en los videos pasados Y bueno, todo llega a su fin pero eso es lo más perro de las cosas Imagínate que todo fuera infinito, te vas a aburrir Vamos a ir a jugar con el Javeta primero que nada, aquí la van a estar haciendo la maletita ya para arreglarla cuando ya esté todo limpio y se está cambiando Me dijo el Javeta, traíte la del Boca Juniors papi, va a combinar con mi pelo, ya ya ya, vos podés ser argentino de verdad Después del partido plebes, vamos a ir a hacer unos retos de fútbol, a ver qué sale Pero bueno plebes, ya saben de qué va a tratar este vlog, lo que escucharon lo sintieron jugosito Así que quédense a ver un nuevo vlog Vamos a la vera Estamos listos para el partido, ahora si ya venimos aquí, ¿con quién venimos? ¿Con quién venimos? Y el buen Sammy pero está enfrente El Sammy está enfrente El Sammy siempre está ahí, nunca sale No, si sale, si sale Ayer robó cámara, fuimos a comprar coca Ok, el sigue buen vlog Si, el vlog de ayer si Llamo al partido la gente que el clima sigue igual, parece que dijeron va a venir este güey, hay que nublarlo Porque cuando llegué el primer día, si estaba como que caluroso va Si, estaba caluroso güey, le estaba como sofocado Y ahorita no, ahorita Ahorita está, está bien Ey pal, ¿te crees que hacemos un buen partido o qué planos? Ey güey, a ver contra quién vamos güey Van invictos a hacer un chingo y meten un chingo de bales Este güey lo planeó Lo planeó para exhibir güey No güey, es el portero güey, estoy peor Son los goleadores del torneo Allá güey, lo lejos que se ve, aquellas casotas, allá va a vivir el cabezas Mañana Mañana se va a ir, se muda Cáiganle ahí en la casa Ay ple, es que yo soy una locura No tenía nada que ver con el corte pasado Pero soy una locura Ayer ple, fuimos a un Oxxo a buscar cena a la Ana y yo Fuimos a buscar burritos güey, de esos A ver, que se calienten Sí, mega burro, fui a buscar un mega burro No, espérate, fui por el burro güey Decía barbacoa con frijol Desde ahí dije yo, esta madre va mal ¿Cómo barbacoa con frijol? Ayer culiacán, los mega burros son de chilorio Con franco y puerco Te voy a decir, nunca supo barbacoa güey Fru frijol era güey, el de esta madre Me verbió Sí, sí, le pegaba una mordida al burro Cremoso, así como Fru frijol güey Mira güey, ya están jugando, la gente paga para juliar Y yo no voy a jugar No se pa' qué viene yo a Monterrey Esa gente nos está esperando güey Ay, vamos a ganar eh Música Música Ay no Música Música ¿Ya te hagas, güey? Sí, sí. Eh, ¿quién le sale? ¿Quién le sale? Eh, Luis, ¿dónde andas, güey? A la lateral. ¡Van, profe! ¡Promártela! Parado, Tomé, parado. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! Eh, le fallé por poquito, ¿no? Sí, te mates. ¡Vale, dale! ¡Vue ese choco! ¡Vue ese choco! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, llévala, llévala! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven hombre! ¡Vájala! 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 ¡Buena buena! ¡Tiempo fuerte! ¡Vájala! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ya no pudimos grabar porque estábamos con el Javetes lo de los TikToks y luego surgió plática entre su esposa, Dana, yo, él y sus hijos estaban ahí con nosotros, estábamos platicando y pues ya no había tiempo de grabar realmente pues lo que dejábamos porque pues era más personal. Después de eso pues ya el Javetes nos trajo a la casa, terminé cansadísimo porque fue un día pesado el partido la verdad que estuvo muy bueno y pues eso me cansó Obviamente, aparte de que nos tomamos Muchísimas fotos Estuvimos platicados con los niños Fuimos a grabar videos Una locura la verdad el día de ayer Entonces, pues lo que pudimos grabar Espero les haya gustado Intentamos hacerlo lo mejor posible a como pudimos Literal venimos cuatro días Y tenemos que darle a full Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video No se te olvide suscribirte perreque Aquí te dejo el botón de suscribirte Para que vayas y también dejas tu like Y un comentario si quieres O lo que sea padre Mis distintos, mis diferentes, mis 10 Les mando un beso y nos vemos en un nuevo vlog